Ese ritmo El suga es un ritmo alegre y muy sabroso pa' bailar No bailan hasta los viejos y no pierden el compás Los extranjeros que vienen también lo saben usar Se sienten salvadoreños con el ritmo nacional Que rico bailar el sub, esto si que es nacional Todo le hayan el compás, no hay otro ritmo igual Se baila en el cafetal y en los pueblos también Lo mismo en la capital, toditos lo bailan bien Que rico bailar el sub, esto si que es nacional Que rico bailar el sub, esto si que es nacional Que rico bailar el sub, esto si que es nacional Que rico bailar el sub, esto si que es nacional Yo lo canto con amor y el sabor musical De mi tierra tropical que se llame El Salvador